Muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto, qué placer, qué honor poder compartir con ustedes en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy, en contra de nuestra voluntad, pero por un compromiso con el país y con la verdad, venimos en son de guerra. En son de guerra contra los aspectos que dañan la institucionalidad. En son de guerra contra aquellas actuaciones indecorosas que afectan la credibilidad de la República Dominicana. En son de guerra contra aquellos actos de vandalismo, de barbarie institucional y de lucro y del atrocinio que ponen en tela de juicio la integridad del proyecto República Dominicana y la soberanía nacional. Lo que acaba de ocurrir con la Operación Pandora y con el desmantelamiento de una estructura de tráfico de armas, la cual sustrajo más de 900 mil municiones para ser traficadas en el territorio nacional, pero para ser llevadas hacia Haití, es un escándalo, no solo nacional, sino de carácter internacional. En el año 2023, un grupo de expertos de la ONU señaló de manera clara que República Dominicana y Estados Unidos eran las fuentes principales de tráfico de armas hacia Haití. Ese informe de la ONU fue negado de manera categórica por el gobierno dominicano en voz del propio presidente de la República. La denuncia se produjo, el informe se hizo público el 20 de octubre del año 2023. Fue negado rápidamente cinco días después por el presidente de la República, el 25 de octubre del año 2023. Pero posteriormente a esto, a esta posición donde el gobierno dominicano decía que era ilógico que se traficaran armas desde República Dominicana hacia Haití porque el precio de las armas en Haití era seis veces menor que en la República Dominicana y que si se importaban hacia aquí, era ilógico venderlas hacia allá por un tema de precios. Esa negación del gobierno dominicano, lo que dejaba de lado era el hecho de que había una estructura mafiosa dentro del Estado que estaba robando armas para poner en peligro a la propia República Dominicana. Y la situación llegó a ser tan grave que fue denunciada por seis senadores norteamericanos en diciembre de ese mismo año. Los senadores Edward Markey, la senadora Elizabeth Wharton, Bernard Sanders, Rafael Warnock, John Hickenlooper y Carl Van Hollen. En una carta dirigida al presidente Joe Biden solicitándole el cese de la permisividad alrededor del tráfico de armas desde Estados Unidos y poniendo el dedo sobre la República Dominicana. Inmediatamente se hizo pública esa carta, los congresistas dominicanos salieron con fuego cruzado a acusar a los senadores norteamericanos, a decir que era una falta de respeto, una violación de la soberanía nacional, que no habían pruebas, que no estaban ofreciendo pruebas. Y posteriormente el canciller de la República Dominicana, este mismo año, en junio de este mismo año, fue a la ONU a rasgarse las vestiduras solicitando el cese del tráfico de armas hacia Haití. Posiciones inaceptables. Desde el mismo momento en que esto fue denunciado por la ONU, debió haberse aperturado una investigación en la República Dominicana. Han pasado meses, meses, y es ahora, finalmente, dos años después de que se detectara en la frontera dominico-haitiana y se incautara más de 12 mil municiones intentando ser traficadas por ciudadanas haitianas, y de que el gobierno haitiano fuera el que le proveyera la información a la República Dominicana, porque ninguno de los organismos de inteligencia fueron capaces de poder identificar esta situación, es en este momento en que se decide dar el paso y desmantelar esta estructura, integrada por oficiales superiores, con el rango de coroneles, de capitanes, de mayores. Supuestamente el cabecilla es Narciso Antonio Félix Romero. Pero, ¿qué pasa, señores? Armas robadas de los almacenes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no vieron absolutamente nada. El J-2, el G-2, el DNI. Cuando la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es proteger la integridad y el territorio nacional y tienen un mandato constitucional, constitucional, de tener el control de todas las armas de guerra y municiones de la República Dominicana. Esto es una vergüenza. Esto es un acto deleznable que debe recibir la mayor condena. Y todas las autoridades lo negaron de manera sistemática. ¿Cómo es posible que tuviéramos un año negando algo que ha venido siendo desnunciado desde fuera? ¿Dónde está la institucionalidad de la República Dominicana? ¿Dónde están las políticas de seguridad? ¿Dónde está la fortaleza de los organismos que deben proteger a los dominicanos? Las bandas haitianas están en una oleada de violencia y amenazan el futuro de la República Dominicana con armas traficadas desde la República Dominicana. Nosotros condenamos ese hecho. Nosotros llamamos la atención sobre ese hecho. Y no puede quedar impune. Esto no puede quedar en tres coroneles, en dos capitanes y en siete tenientes. Esto es un hecho mayor donde hay responsabilidades institucionales que tienen que ser señaladas y aclaradas. Así que el Ministerio Público que actúe con la independencia que tanto pregona y que no ponga límite al ámbito de sus actuaciones. Buenas tardes y muchas gracias.